Hola, hoy es jueves 10 de septiembre del 2020. Les habla Alexander Londoño, analista de mercados de ActiveTrace. Tenemos el gráfico diario del dólar frente al peso mexicano. Esta paridad había encontrado una buena zona de soporte en la media móvil exponencial de 200 días, como podemos observar, cada vez que el precio venía y visitaba esta media móvil, rebotaba de ahí hacia arriba. Pero a medida que esas visitas se fueron haciendo más frecuentes, aumentaban las probabilidades de que lo rompiera hacia abajo. Cuando el precio rompe por debajo de esa media móvil exponencial de 200 días en el 21.89, la media móvil se convierte en resistencia para el dólar frente al peso mexicano. Vemos que aquí retrocedió otra vez a esa media móvil, pero rebota de ahí hacia abajo. Cuando confirma la ruptura por debajo de esa media móvil, vemos que el precio llegó a caer hasta el 21.48, pero de aquí regresa otra vez hacia la media móvil exponencial de 200 días, de donde rebota otra vez hacia abajo y continúa en dirección de la ruptura inicial. Aquí se forma lo que conocemos como un patrón de ruptura retroceso, porque el precio rompe por debajo de este nivel de soporte importante y retrocede a esa misma zona, la cual cambia de función a resistencia, para continuar en dirección de la ruptura inicial. El precio rompe por debajo del 21.48 y llega a la zona del 21.39, que es precisamente donde se encuentra la media móvil exponencial de 55 semanas. Es posible que esta media móvil actúe como soporte, pero de confirmar una ruptura real por debajo de esa media móvil, el precio podría continuar cayendo tal vez hasta el 21.00. De llegar a cerrar esta semana a la baja, el dólar frente al peso mexicano completaría tres semanas consecutivas cayendo. Lo que quiere decir es que el peso mexicano ha estado recuperando terreno frente al dólar después de esta fuerte subida que tuvo la paridad a inicios de la pandemia del coronavirus. Por debajo del 21.00, su próximo nivel de soporte podría estar alrededor del 20.00. Regresando al gráfico diario, vemos que de regresar hacia arriba esta misma media móvil exponencial de 200 días en el 21.89 podría volver a actuar como resistencia en caso de que la paridad regrese al alza.